Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a adentrarnos hoy a uno de los temas más importantes del mundo contemporáneo y es que está pasando en Asia-Pacífico, pero sobre todo a partir de la relación entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, la posibilidad de un acuerdo de paz, de superar el armisticio de 1953. Y bueno, las implicaciones que esto tiene para la geopolítica del siglo XXI. Para hablar de este tema, tenemos dos invitados muy importantes, muy especiales, conocedores de la política global. Son ellos Isidro Sepúlveda, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y quien también se ha desempeñado como profesor de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Isidro, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. También nos acompaña el escritor colombiano Enrique Serrano, profesor de la Universidad del Rosario de Política Global y quien es uno de los principales conocedores colombianos de la política mundial y quien tiene un alto recorrido en estos temas. Enrique, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Bueno, quiero arrancar contigo Isidro con esta pregunta. ¿Qué representa esta relación, este acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur en el mundo de hoy? En el traspaso de las décadas, esto es el punto final, la coda final de la Guerra Fría. Este es el último bastión que le quedaba de supervivencia a la Guerra Fría y si se llega a un acuerdo, se desmilitariza las relaciones entre ambas Coreas y se llega a una eventual unión en los próximos años, realmente sería un gran paso adelante. Pero esto desestabiliza a toda la región. Multiplica las capacidades productivas y de presión, de influencia de esta nueva Corea, repercutiendo directamente en Japón, hace que la democracia occidental y el capitalismo se encuentren en la frontera con China y crea un nuevo estado fuerte al sur del Pacífico ruso. Esto recompone completamente el tablero de la Asia Oriental y desde luego tiene una repercusión directa en el gran conflicto que se encuentra en el mar del sur de la China. ¿Cómo lo ves tú, Enrique? Pues yo creo que es el desarrollo inevitable de algo que durante siglos y milenios marcó la pauta de una sola Corea. Además de una sola Corea cuyas características fueron siempre ser mediador entre el mundo chino, el mundo japonés, el mundo ruso, la expansión. Es decir, es el fruto del peso de la historia frente a las dificultades de la historia contemporánea que habían creado este patrón, no solo de división, sino de hostilidad tan marcada. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de que eso produzca una paz verdadera o por lo menos una estabilidad confiable en un escenario en donde algunos de los actores más grandes y más peligrosos y más contradictorios del mundo están inmersos. Piensen no solamente en el caso ruso o en el caso chino, sino también en el propio Japón y su respaldo por los norteamericanos, en la perspectiva de cómo Corea efectivamente es un lugar de casi una presa que se engulle o que durante mucho tiempo estuvo en la mira de esos actores de primer nivel y cuya guerra y cuya división marcó la pauta del enfrentamiento, el traslado del enfrentamiento de las grandes potencias. Corea es efectivamente un país destinado a reunificarse, pero no sabemos cómo todavía ni cuándo. Isidro, ¿cuáles son las implicaciones en el contexto de Asia visto un poco más allá de Corea del Norte? Y lo pregunto por una noticia que ha circulado mucho desde los medios norteamericanos y es que a esto se llega fundamentalmente por la presión del gobierno de los Estados Unidos y específicamente por la presión de Mike Pompeo. ¿Qué tanto de verdad o qué tanto de mito hay en esta interpretación? Los medios de comunicación occidental vivimos fundamentalmente de las agencias de prensa de Estados Unidos. En consecuencia vemos la política internacional con un prisma estadounidense de forma prioritaria, no exclusiva, pero sí prioritaria. Estas conversaciones, el proceso de maduración por el cual Corea del Norte acepta sentarse a negociar es exclusivamente fruto de la presión que proviene de Beijing. El único país capacitado para obligar al presidente norcoreano a sentarse en una mesa de negociación y a cerrar el programa nuclear es China sin lugar a dudas. Estados Unidos ya no tiene capacidad de mayor retorsión. No puede aplicar más sanciones, no puede realizar más boicot a Corea del Norte porque ya tiene todas las puertas cerradas. El único país que realmente tiene las puertas abiertas, pero además tiene una capacidad de influencia para no aconsejar, sino obligar al presidente norcoreano a dar un giro de 180 grados, es China. ¿Le interesa a China tener una Corea unificada, con una posibilidad de desarrollo económico y tecnológico creciente y visible, con una posible presencia militar determinante? ¿Le interesa a China o no le interesa a China? Pues yo creo que sí. Sin embargo, las cosas que le interesan a China están en un marco de opacidad muy difícil de descifrar en Occidente, precisamente por lo que acaba de decir el profesor Isidro. Yo creo que no sabemos cuáles son los secretos motivos que andando el tiempo y además tomándose su tiempo, han hecho que China tenga ahora sí una voluntad férrea de normalizar a Corea del Norte. La perspectiva de unificación en realidad, como en el caso de Alemania, es una anexión. Es decir, es la desaparición virtual del estado de Corea del Norte bajo la égida y el control, por un lado chino y por otro lado de la propia Corea del Sur. Yo creo que los Estados Unidos pueden jugar la carta de enorgullecerse de haber propiciado esta situación. Un poco la política exterior de Trump consiste en desatar nudos o a veces de manera gordiana romperlos, pero es porque hay otro escenario. Es porque la lectura de un nuevo orden mundial hace que, por ejemplo, China apueste más duro por una paz y una estabilidad de la región, que es lo que le conviene a largo plazo para que pueda ser un actor, digamos, bien recibido y para que su poder pueda fundirse con los poderes globales. Isidro. Entiendo perfectamente las razones y estamos exactamente por esta opacidad que caracteriza la alta política de Beijing, estamos meramente viendo las razones y las consecuencias, no tanto los criterios y cuáles son los objetivos finales. Pero lo que sí se percibe desde fuera, a mi juicio, es la oportunidad que tiene China de frenar la unificación. Yo creo que China no apuesta por la unificación de las dos Coreas, le beneficia mantener una división, le beneficia tener una diferenciación ideológica en Corea del Norte, pero lo que no puede permitirse es ser el garante de uno de los grandes terroristas políticos y militares del mundo. No va a respaldar las locuras de Kim Jong-un. Lo que va a hacer, fundamentalmente, es obligarle a llevar a cabo una transición e incluso adoptar el propio modelo de China, un gobierno comunista, una economía capitalista. Si esto no ocurre, si esto no ocurre, el propio régimen norcoreano va a implosionar, fundamentalmente porque la crisis económica que padece va en aumento. A pesar de los enormes esfuerzos de normalidad y de las exhibiciones de armamento, la economía norcoreana no es que esté ruinosa, pero tiene unas carencias absolutas de cara a la población. Esto no puede aguantarse más en el tiempo y China opta por mantener un régimen diferenciado al del sur, pero con una política exterior no ya agresiva, casi cero agresiva, con unas buenas relaciones con el sur y un traslado de fondos de inversión directa de Corea del Sur hacia Corea del Norte. Si tenemos esta divergencia sobre China, hay otro actor fundamental en el tema de Corea, que es Japón. ¿Qué pasa con Japón? Pues Japón ha estado esperando esto desde hace décadas porque es también la oportunidad para tener un Japón normal, si se quiere. Es decir, un Japón que dentro de los límites de su nueva condición y a la sombra del poder chino, innegablemente, tenga un destino internacional mucho menos signado por la amenaza o por la sensación de amenaza. Eso que en general nosotros no percibimos ha sido siempre el vector fundamental de la política interna y de la política exterior japonesa desde prácticamente 1953. Esas características de un Japón normal, de un Japón desprevenido, si cabe la expresión, también son interesantes para lo que pudiera ser el futuro intercambio tecnológico, científico, comercial que un país como ese y con esa tremenda capacidad pueda tener en términos de transferencia de tecnología hacia la región. Y además, creo que también es muy pertinente ante la perspectiva de mejorar progresivamente sus relaciones con Rusia, que tradicionalmente han estado también signadas por esa misma condición de frontera de este oeste y de guerra fría. El asunto de Zajalín, el asunto de las curiles, volverá a tomar seguramente vida, pero dentro de una perspectiva radicalmente nueva, que es la posibilidad de una negociación relativamente libre, en contraste con la que ha marcado la pauta de este sordo y sórdido conflicto desde el año 53. Pero finalmente, ¿este es un conflicto de alcance global o no? Lo que ocurra en la península de Corea, según las dos Coreas, la reacción y la repercusión que esto tenga en la geopolítica del punto más caliente de la política asiática, va a repercutir en toda la geopolítica porque estamos hablando del corazón del mundo. Es en este momento la zona de mayor crecimiento, es en este momento la zona de mayor concentración humana y es en este momento los que más están creciendo. En consecuencia, en escala agregada, con el paso del tiempo, ya estamos advirtiendo, como tú mismo has advertido en un libro de reciente publicación, cómo el eje de poder mundial varía. Para Colombia que contempla el conflicto a una enorme distancia, lo que ocurra al otro lado del Pacífico le afecta de una forma directa. Y desde luego, el comercio internacional colombiano, la apertura de Colombia al mundo, depende en gran escala de la resolución del conflicto de Corea y de la repercusión que esto tenga en el escenario asiático. Si esto tiene esta repercusión, ¿por qué pareciera ser que en esta coyuntura Rusia parece despreocuparse del problema coreano? No, no, no se despreocupa. De hecho, ha hecho todo lo posible por estar implicado. Son los otros actores, fundamentalmente China, el que ha apartado la influencia rusa. Rusia está interesada fundamentalmente por la repercusión que la posible unión de las dos Coreas tenga en su parte pacífica. Y fundamentalmente no es en la relación de Rusia con Corea, sino, como ha dicho el profesor, en la relación que tiene Rusia con Japón. Y en este momento que podrían darse las mejores circunstancias, podrían darse las condiciones para sentarse de una forma tranquila a negociar con Japón, el nacionalismo y el neoimperialismo de Putin impide que esto se pueda llevar a cabo de una forma natural. Esa es la razón por la cual Putin quiere estar sentado en la mesa de las grandes potencias. Aunque no lo dejen mucho. Aunque no le dejen de comer en esa mesa. En este contexto, si el problema coreano se va resolviendo, más o menos, para los otros, digamos, países de Asia-Pacífico, la cosa no puede ser, digamos, demasiado... o puede tener muchos matices. Me refiero a países como Vietnam o Filipinas, por ejemplo, lo que verán es que China se liberará cada vez más de problemas agudos y se concentrará cada vez más en una zona de disputa como el Mar Chino. ¿Cómo verlo? Pues, efectivamente, en el mediano plazo es un triunfo para el soft power chino, pero hay que disponer cada nuevo escenario de la región y efectivamente la unificación coreana o la virtual unificación va en la ruta de una mutación de las regiones asiáticas y del comportamiento de los actores que allí están implicados. Es muy probable que esto transforme radicalmente la ASEAN a unos años por venir. Es muy importante para la relación entre Australia y el mundo asiático. Tiene que ver con el desplazamiento hacia el sur relativo de la influencia china que durante mucho tiempo, ya no solo en el orden militar, sino en el orden geopolítico, está pugnando porque se consiga no solo una mayor influencia que ya en alguna forma está garantizada, sino una especie de plataforma hacia el gran Pacífico que le brinde la posibilidad de convertirse en un nuevo occidente, o menos dicho, metafóricamente hablando, es decir, en una nueva región de predominio político, tecnológico, comercial, etcétera, que tenga siglos de prosperidad. Efectivamente, como dice el profesor, yo creo que es el corazón del mundo, es además lo más activo y lo más ordenado que hay en este momento en el sistema. Cualquier otro punto del mundo parece no tener tan claras las metas, sobre todo las metas de largo plazo como esta región. Y obviamente China juega a las cartas de manera pausada, pero implacable, ¿no? Y esa condición de implacabilidad será la marca, digamos, de la mitad del siglo XXI, del 2050, en donde ya un escenario ya no solo de paz, sino de una vitalidad extraordinaria, se incline claramente hacia esa región. Pero a ver, yo en general les estoy notando un tono como muy amable, como que esto sale muy bien, como que estamos caminando hacia la concordia, pero la verdad, la realidad no es esa, eso no es cierto. Detrás de la potencia del soft power chino está la virtud y la fortaleza del hard power. Y esto se va a ver de una forma inmediata por las ambiciones marítimas que tiene China. Y hay un, va a ser, haciendo honor al espacio que nos cobija esta mañana, va a ser un punto crítico como va, vamos a solucionar las ambiciones territoriales, en este caso marítimas, que tiene China sobre el mar del sur de la China. Estas ambiciones recortan los espacios para todos los vecinos y estos vecinos llegan a ser filipinas y llega a ser toda la costa vietnamita. Esto, desde luego, desequilibra absolutamente no solo el mercado energético que es por lo cual lo está haciendo China, sino que el mercado, el escenario geopolítico lo inclina de una forma vehemente hacia China. dentro de ese guante de seda económico y de diplomacia cultural suave, se encuentra un puño de hierro que, desde luego, tiene pocas dudas cuando tiene que golpear y si no lo ha hecho antes es porque no ha tenido estas capacidades. Hay que ver hasta qué punto las negociaciones y las relaciones con Taiwán se han dado, se han inclinado de parte de China de una forma claramente positiva para ellos y, desde luego, el crecimiento de la fortaleza estrictamente militar China no tiene parangón en las últimas décadas salvo, tal vez, el crecimiento del ejército israelí en su momento y la fortaleza de Estados Unidos a principios del siglo XX. pero el crecimiento que está llevando a cabo China apostando no ya solo en número sino también en tecnología es difícilmente sostenible para cualquier otra potencia que no fuera Estados Unidos. Bueno, esto, digamos, poniéndole un tono de realismo a este espíritu de concordia. Lo digo porque, además, el otro gran damnificado aquí es la política exterior norteamericana porque, si vienes, tú ahora, Enrique, decías que Trump parecía llegar a romper nudos en ciertas condiciones, finalmente es un poco a la topa a la Londra sin tener claridad en qué está metido y finalmente cualquier arreglo a la China en Corea elimina la presencia o necesariamente elimina la presencia norteamericana. Así los Estados Unidos quieran seguirse manteniendo, dirigiéndose como protector de Corea del Sur. Sí, lo que pasa es que la política exterior norteamericana estuvo marcada por el inmovilismo durante el gobierno demócrata. Los propios norteamericanos estaban acostumbrados a que hubiese movimientos en esa dirección y yo creo que en realidad no gobierna Trump sino el establecimiento republicano y el establecimiento republicano piensa que es necesario mover un poco el escenario en la medida en que a pesar de la pérdida relativa de influencia de los Estados Unidos la sensación de que todavía está como actor central en el sistema no se no se no se no se tan aguda como en los años de Obama y esa circunstancia supone por ejemplo ahora que hablábamos de la política hacia Japón de la política hacia Taiwán liberarse de viejas cadenas porque al fin y al cabo Estados Unidos también estaba comprometido con la región de un modo absolutamente implacable y directo y ahora es momento de pensar en otras dimensiones yo creo que efectivamente el mundo nunca será un mundo pacífico de comprensión y de alegría pero pasar de viejos problemas a nuevos problemas se ha vuelto una prioridad de todas las políticas exteriores importantes y de la geopolítica como dinámica en el mundo es decir abordar nuevas condiciones por ejemplo el dominio marítimo el dominio de los fondos oceánicos la exploración y explotación de los nódulos polimetálicos los horizontes de la Antártida del futuro ahí se juegan grandes cartas que digámoslo así por estar todavía en los viejos problemas y no tener respuestas para ellos no habían sido objeto de una acción mucho más determinada y decidida como la que tiene que haber a partir de ahora ¿Cómo ves tú Isidro esta poliex del exterior norteamericana en este escenario? Hay que verlo desde una perspectiva histórica y cómo esto evoluciona y cuáles son los grandes hitos y esto nos ayuda a marcar vectores para visualizar hacia dónde nos dirigimos China cuando da este verdadero gran salto adelante durante los años 90 todavía bajo la ejiquedad desde Xi Jinping China lo que quiere es ser el principal agente en la región quiere ser el líder regional y para ese momento sin ninguna discusión el gran líder regional era Estados Unidos esto no ha cambiado esto no ha cambiado a día de hoy a pesar del crecimiento de la potencia militar China y también India que está creciendo muchísimo la principal potencia militar de toda la región es Estados Unidos pero en el transcurso de los de la primera década del siglo XXI con Estados Unidos empantanado en dos guerras simultáneas hundido su prestigio internacional porque no puede acabar con estos conflictos ni siquiera puede acabar con una organización terrorista internacional con una ruptura de lazos de complicidades que había estado tejiendo en las décadas anteriores China pasa de pensar en ser solo líder regional a lanzarse a ser un líder global un líder global totalmente distinto a lo que nos tenían acostumbrados las anteriores superpotencias no es un ejercicio de poder crudo y duro no es un ejercicio de coerción ante la escena internacional sino que es una influencia de peso y de presencia económica social a partir de la gran emigración exterior que tiene China y esto lo transforma en influencia política llegado al punto de hoy China ya se comporta como líder regional nato esto por una parte le da una gran potencialidad por otra parte comienza a recibir los pagos pero también las deudas de ser una potencia ser una potencia implica gastar mucho dinero muchas energías en esta política exterior pero también recibir críticas y ver crecer los enemigos si vemos todas las políticas todas las estrategias nacionales y todos los grandes libros blancos de defensa de todos los países de la región señalan ya a China como el principal temor al desencadenamiento de un conflicto el principal peligro a la estabilidad de la región en consecuencia hemos pasado de una situación de absoluto control por parte de Estados Unidos a una suerte de desequilibrio esto en Washington lo saben perfectamente y no lo saben precisamente desde hoy llevan mucho tiempo trabajando y ya el propio presidente Obama da el giro estratégico de mirar prioritariamente hacia Occidente Obama ya decanta definitivamente su mirada hacia el oriente y lo que ocurre en la cuenca del pacífico es una prioridad para Estados Unidos todas las teorías de los radicales republicanos respecto a un repliegue la necesidad de un repliegue o incluso estas medidas más efectistas que efectivas de salirse de la alianza del pacífico y de todo tipo de negociación vinculada a mercados únicos transpacíficos por parte de Estados Unidos lo que hacen es estar fuera de juego el gran daño que le está haciendo este presidente a Estados Unidos a escala internacional pero en concreto en ese escenario caliente es que ha dejado de ser el gran líder regional a ser una potencia más que desde luego ya no es el gran factor de estabilidad que lo fue en las décadas anteriores Enrique dos segundos para que cierres creo que el mundo está mostrándonos que incluso en Corea se cuece la totalidad del sistema sobre todo la sensibilidad de un sistema en el que todo afecta a todo el mundo bueno muy bien hemos llegado al final de esta misión de punto crítico debatiendo sobre qué significará el encuentro de Corea del Norte y Corea del Sur y su implicación para Asia Pacífico y para el mundo Enrique muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por invitarnos Isidro muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias por la invitación ha sido un placer y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de punto crítico muchas gracias de punto crítico